Los cantantes y J Balvin publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram una foto en la que se ven acompañados de los productores Benny Blanco y Marco Masi Staini, con quienes preparan el tema y Can't Get Enough. En la fotografía que compartieron se aprecia a los cuatro personajes en un fondo blanco como si estuvieran acostados en una cama. Benny Blanco aparece disfrazado con una botarga de oso y Selena lo abraza. Previamente publicaron otra fotografía con el título de la canción donde se muestran cuatro batas blancas colgadas en un rack metálico, las cuales tienen los nombres de los artistas bordados en color rojo, Ozuna a punto de morir. El cantante sufrió aparatoso accidente automovilístico por otra parte, Taini compartió en su red social un fragmento de la canción, mientras que el artista colombiano reveló en sus historias de Instagram algunos detalles como la grabación del vídeo que acompañará a la canción. Con este tema, Selena Gomez regresa al género del reggaetón, tras su participación con Ozuna y en Taki, Taki, por lo cual, sus seguidores manifestaron emoción mediante comentarios. Las publicaciones de la cantante estadounidense, Taini ha trabajado como productor de J Balvin en las canciones Ambiente y No Es Justo, las cuales forman parte de su disco Vibras, mientras que Benny Blanco ha colaborado con artistas como Britney Spears y Calvin Harris. La canción I Can't Get Enough se lanzará junto con el vídeo musical en YouTube, a partir del 28 de febrero, de acuerdo con la liga que acompaña a la imagen de los artistas, la cual redirecciona a la preorden de la canción en las plataformas de música digitales. ¡Suscríbete al canal!